... Señoras y señores, muy buenas noches. La máquina de guerra norteamericana no se detiene... ...a pesar de que las tropas iraquíes están abandonando... ...como pueden, el Emirato de Kuwait. Las primeras imágenes del Kuwait liberado... ...que van a poder ver en el transcurso de este Telenoticias. Por primera vez, desde que el 2 de agosto se produjera... ...la invasión iraquí de Kuwait, las cámaras de televisión... ...han podido entrar en el Emirato. Es la constatación de una derrota que el presidente iraquí asume... ...pero no reconoce. Es decir, Saddam Hussein acepta abandonar Kuwait... ...pero no habla en ningún caso de rendición. Todo lo contrario, incluso, habla de triunfo... ...sobre la coalición de 30 países. El presidente norteamericano ha dado una respuesta contundente. La guerra continúa con plena intensidad... ...hasta que Irak no respete todas las resoluciones de Naciones Unidas. El gobierno español también apoya que prosigan los ataques... ...sobre Irak y Kuwait. Se ha cortado la retirada a las tropas de élite, al cuerpo republicano... ...y se bombardea Basora para evitar una reorganización de las tropas militares iraquíes. El número de prisioneros supera a estas horas los 30.000. Y en Madrid, entre tanto, hoy se ha repetido la historia del beso del sueño. Otra prostituta, por el contrario, ha corrido peor suerte... ...y moría como consecuencia de la droga adulterada que le había dado un cliente. En materia deportiva, se prepara el derbi... ...y el entrenador del Barcelona, Johan Cruyff, sufre un principio de infarto. Al margen de los enfrentamientos militares que se están registrando hoy en Irak y Kuwait... ...el desarrollo de la guerra ha estado determinado por dos mensajes. Uno del presidente iraquí, Saddam Hussein... ...y otro del presidente norteamericano, George Bush. Pero, en principio, vamos a acercarnos, vamos a trasladarnos al lugar más próximo... ...a lo que es la plataforma desde donde se están realizando, desde donde están llevando a cabo... ...todas las operaciones, las fuerzas militares aliadas. Los datos que llegan desde los desiertos de Arabia, desde donde se está organizando... ...la ofensiva aliada contra Irak, son esclarecedores. Miles de soldados esperan la llegada de sus enemigos para entregarse otros. Han abandonado las armas y sencillamente caminan hacia su casa. Es la imagen de la derrota, pero no en ningún caso la imagen de la paz... ...porque la fuerza multinacional no tiene intención de dictar el alto fuego... ...hasta que lo ordene George Bush. Un auténtico y un tanto inesperado paseo militar. Son las columnas blindadas de las divisiones de los marines norteamericanos... ...que avanzan pausadamente sobre Kuwait Central, con la tranquilidad de saber... ...que decenas de miles de soldados iraquís salen del país como pueden... ...y por las rutas que pueden. Las unidades que avanzan más rápidamente en una operación de pinzas sobre las columnas iraquís... ...en retirada, están encontrando decenas de miles de hombres incapaces de cumplir con rapidez... ...la orden de retirada militar cursada desde Bagdad por el propio dirigente iraquí Saddam Hussein. Bajo la presunta intención de no dejar reagrupar dentro de Irak... ...las unidades intactas de la Guardia Republicana... ...al margen de sus movimientos inequívocos de retirada con espíritu de derrota... ...parte de las fuerzas multinacionales asedian por el oeste estas unidades. Es el caso de esta concentración de tropas de la 82 y 101 divisiones aerotransportadas norteamericanas... ...que han conseguido establecer un campamento base dentro del territorio iraquí... ...a la espera de un inminente enfrentamiento con las unidades enemigas... ...que buscan desesperadamente una vía de entrada occidental hacia Irak... ...ya que el acceso oriental a través del río Éufrates ha sido totalmente destruido por los bombardeos aliados. Helicópteros, unidades de artillería, cohetes y miles de litros de combustible... ...como punta de lanza avanzada llamada Cobra... ...a la espera de recibir más apoyo por tierra y por aire. Esta base servirá de punto indispensable de revituallamiento... ...para las columnas británicas, francesas y norteamericanas... ...que colaboran en poder evitar la retirada masiva de la Guardia Republicana. Desde otros puntos continúa la presión aliada con artillería y cohetes tierra-tierra. Kuwait está a punto de ser liberado por los aliados... ...desalojado por las fuerzas iraquís, pero la guerra continúa. La guerra continúa porque de momento la orden militar aliada es una y bien clara. Seguir destruyendo lo que se pueda del potencial militar iraquí... ...antes de que Bagdad pueda reconstruirlo. Eduard San Juan, Dajarán. Los aliados están intentando cortar la retirada a la Guardia Republicana... ...y al mismo tiempo mantienen intensos bombardeos sobre la ciudad de Basora... ...para evitar cualquier tentación de reordenar sus fuerzas. Vamos a ver también cómo aumenta el número de prisioneros de guerra iraquíes... ...quienes incluso besan las manos al enemigo. Unos 500.000 soldados, la mitad del ejército iraquí... ...podrían haber quedado atrapados entre los dos frentes creados por la fuerza multinacional... ...que ha penetrado en territorio iraquí hasta el río Éufrates. La Guardia Republicana, cuerpo de élite del ejército de Irak... ...tendría así cortada su retirada hacia la ciudad de Basora... ...en una maniobra envolvente en la que participan el séptimo cuerpo blindado estadounidense... ...y la primera división acorazada británica. Según fuentes de la coalición, la resistencia iraquí después de que Saddam Hussein... ...ordenase la retirada, es mínima en especial en la infantería. La ciudad de Kuwait, que según informes del corresponsal de CBS... ...estaría ya bajo control de la resistencia kuwaití, aún no se da por totalmente liberada. Los combates continuaban a lo largo de la tarde de hoy en la zona del aeropuerto. Según informes del mando estadounidense, más de 30.000 soldados iraquíes se han rendido... ...y 21 divisiones de tanques han sido destruidas. Con todo, las operaciones bélicas de la fuerza multinacional continúan con la misma intensidad... ...según han manifestado los mandos militares de la coalición. Al margen de los enfrentamientos militares que se siguen registrando hoy en Irak y Kuwait... ...el desarrollo de la guerra ha estado determinado por dos mensajes. Uno, del presidente iraquí Saddam Hussein, llamando no a la rendición... ...sino a la retirada del emirato de Kuwait. Y otro, del presidente norteamericano Josh Bush, quien entiende que la retirada... ...sólo es un intento de ganar tiempo, reagrupar fuerzas y prepararse para luchar. Otro día, hemos cruzado los dos mensajes. Y él no renuncia la acción de iraquí a Kuwait. Al contrario, él hace claro que iraquí sigue a acción de acción de Kuwait. La iraquí recuerda que Kuwait, el 2 de octubre de 1990, era parte de la iraquí... ...y hasta la noche, cuando la retirada de Kuwait comenzó y se continúa hoy. He still does not accept UN Security Council resolutions or the coalition terms of February 22nd. The reasons which we have mentioned, amongst them, the aggression of 30 states and the boycott... ...led by, this coalition led... Saddam is not interested in peace, but only to regroup and fight another day. The coalition will therefore continue to prosecute the war with undiminished intensity. They will continue their aggression, even after our withdrawal from Kuwait. In Iraq, un periodista del diario El Mundo, Alfonso Rojo, el único español que ha vivido toda la guerra en territorio iraquí... ...explicaba hoy a nuestro compañero Chris Gillette cómo ha entendido el mensaje de Saddam Hussein. Estoy aquí con Alfonso Rojo, del periódico El Mundo. Alfonso ha estado aquí en Bagdad desde el principio de la guerra. Alfonso, tú escuchaste el discurso de Saddam Hussein esta mañana. ¿Qué opinas? Bueno, yo creo que es un discurso patético en el que Saddam Hussein proclama la victoria sobre los infieles... ...y en realidad lo que anuncia es la retirada incondicional y a toda prisa de Kuwait. Y el discurso es un discurso doloroso, tremendo. ¿Tú crees, Alfonso, que la gente ahora cree que la guerra se va, uno, terminar, y dos, terminar en favor de los aliados? Bueno, la gente no tiene ninguna esperanza en la victoria de Irak. Lo que tiene es mucho miedo a lo que puede hacer Estados Unidos. La gente aquí, bueno, lo hemos visto en las calles, la gente cree que en este momento el objetivo de los aliados... ...es provocar la caída de Saddam Hussein, que lo que quiere es destrozar a su ejército, capturar su material, hacer volver a las tropas desarmadas y humilladas... ...humillar a Saddam Hussein hasta el final y provocar su caída. Muchas gracias, Alfonso Rojo. Yo soy Chris Gillette para TeleMadrid en Bagdad. Eran las declaraciones de Alfonso Rojo, el periodista del diario El Mundo, a nuestro compañero Chris Gillette en Irak. Un país donde al mismo tiempo se vive la alegría por la posibilidad de la paz y también la tristeza por esa derrota... ...que ha infringido la fuerza multinacional al gobierno liderado por Saddam Hussein. Y si lo decíamos, se han llegado ya las primeras imágenes de Kuwait liberadas. Son estas que van a ver ahora mismo. Son las imágenes recogidas circulando por las carreteras de Kuwait. Tranquilidad absoluta, los periodistas norteamericanos que han conseguido entrar en territorio kuwaití... ...y que no han encontrado ningún obstáculo. Son los restos de la batalla. Son las primeras imágenes, concretamente las primeras imágenes del Kuwait liberado. Ya lo ven, está claro, es evidente ahora mismo que, por un lado, Kuwait está ya en pleno proceso de desmantelamiento... ...en lo que se refiere a la invasión por parte iraquí. Vamos a trasladarnos concretamente a Nueva York, Casa Blanca. Concretamente, la última palabra de lo que se está desarrollando, de la situación que se vive ahora mismo en el Golfo Pérsico... ...la tiene el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. No podemos olvidar que este órgano fue el que amparó el comienzo de la guerra y que ahora mismo puede ser incapaz de detenerla. Nos vamos a Nueva York. Ahí se encuentra nuestro compañero Germán Arroyo. Buenas noches, Germán. Hola, buenas noches, Rafa. Bueno, ¿hay alguna novedad sobre el desarrollo del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas? ¿Podemos esperar que la propuesta soviética de alto el fuego sea finalmente escuchada en este foro? Sí, efectivamente. A estas horas, las Naciones Unidas se habían reunido a propuesta de la Unión Soviética, como esta mañana ahora de Nueva York, hace unas cuatro horas... ...y habían decidido reunirse a puerta cerrada para que la Unión Soviética instara al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a tomar una decisión sobre el alto el fuego. Hace tan solo unos instantes la reunión ha concluido y ha concluido parece ser con un resultado un tanto espectacular. Es decir, los Estados Unidos y la Unión Soviética, los dos al mismo tiempo, están de acuerdo en que Irak ha de cumplir las doce resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para cumplir efectivamente su retirada de Cuba. Y digo que parece un poco extraño, un poco espectacular, porque al principio de la reunión parecía ser que la URSS estaba... ...parecía que tenía claro que Irak con su retirada ya había cumplido esas resoluciones. Pero después de la postura de firmeza de los Estados Unidos parece ser que la URSS ha variado un poco también esa postura flexible con Irak. Y después, ya digo, hace solo unos instantes hemos recibido ese despacho de que la reunión ha acabado y ambos embajadores, ante Naciones Unidas, el soviético y el norteamericano, han decidido que están dispuestos a que Irak cumpla las doce resoluciones de Naciones Unidas. Lo que sí parece claro también es que si bien el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas fue quien abrió la caja de los truenos, quien permitió el inicio de la guerra, parece que solamente el presidente norteamericano va a poder cerrarla, ¿no? Pues hasta ahora esa es la sensación que hay, al menos aquí en los Estados Unidos, donde se vive un ambiente bastante de euforia, porque se cree que la guerra va a caer efectivamente la victoria del lado norteamericano. Y entonces lo que se piensa en los Estados Unidos es que han de ser la propia coalición quien decida cuál ha de ser el futuro político de Irak. Y en ese esquema, el esquema de que la democracia ha de entrar en Irak, según dicen aquí los norteamericanos, en ese esquema digo, Hussein no cabe. También podríamos decir que una de las principales escollos en este aclarar cuáles van a ser las resoluciones que son más importantes para cumplir, los Estados Unidos hacen mucho hincapié en que la resolución de Naciones Unidas más importante a cumplir por Irak es la 674, la que hace referencia a que Irak ha de compensar económicamente a otros países de la zona por los daños que ha causado en esta guerra. Muchas gracias Germán Arroyo, información que nos llegaba en directo desde Nueva York. Así pues, parece ser que Naciones Unidas lo tiene también claro. Incluso la Unión Soviética, que consideraba que era posible que con la retirada de Irak de Kuwait había ya razones suficientes para un alto fuego, ha cedido a las presiones norteamericanas y considera que Irak debe concretamente sumirse y respetar las 12 resoluciones de Naciones Unidas antes de ordenarse el alto fuego aliado. Y nos vamos a trasladar de nuevo, nos vamos a aproximar a la zona del conflicto, a Jordania, que debe respirar ahora mismo un poco más tranquila. Su situación de cuña entre Irak e Israel no es ciertamente una situación muy cómoda. Nos vamos a la ciudad de Amán, allí se encuentra nuestro compañero Hilario Pino. Hilario, buenas noches. Hola, buenas noches, Rafa. ¿Cómo se analiza desde allí el último mensaje de Saddam Hussein y la evolución que están teniendo los acontecimientos en las últimas horas? La verdad es que el gobierno todavía no se ha pronunciado, pero sí podemos decir, sí hemos comprobado que los jordanos tienen cierta decepción, pero una decepción victoriosa, por llamarla de alguna forma. Y es que la lectura que se hace aquí del discurso de Saddam Hussein y de su actuación en esta guerra es más o menos la siguiente. Saddam Hussein no ha dicho que renuncie a Kuwait, se trata, por lo tanto, se trataría de una retirada táctica. Durante muchos meses Kuwait ha pertenecido a Irak. Pasarán cinco años, según se dice aquí, hasta que el emirato pueda ser reconstruido. Y por último, se asegura que los aliados solo han conseguido prisioneros mayores, es decir, soldados mayores que pertenecen al ejército popular, pero no a la Guardia Republicana, que insistimos, según las noticias de aquí, permanecería más o menos intacta. En fin, este es parte del análisis al final de esta jornada en la que los habitantes de Amán han vuelto a salir a la calle. Era una manifestación de mujeres y niños en apoyo a Irak, se convirtió hoy en un claro acto de protesta contra Occidente. Los policías, casi más numerosos que los manifestantes, no tuvieron reparo alguno en utilizar la fuerza para impedir que los concentrados se acercaran a la embajada norteamericana, situada muy cerca de la iraquí. Las pancartas agradecían a Saddam Hussein el nuevo desorden mundial. Los jordanos expresaban así muy cerca de la embajada iraquí su peculiar interpretación de lo que ha sucedido entre las tropas aliadas y Saddam Hussein. Hasta ahora, el mensaje del líder iraquí ya se había interpretado en Amán. Casi todos estuvieron pendientes de las palabras de Saddam. En las calles todo era calma y cierta decepción, pero casi nadie reconocía la derrota. Aquí se sigue alabando al líder iraquí, lo hacen casi todos, con una excepción evidente. Los pocos cubaitíes refugiados en Jordania han acudido hoy a su embajada buscando la confirmación de la noticia. El embajador de Cubaita ha recibido ramos de flores y por primera vez desde hace mucho tiempo se ha cambiado dinero en las calles. Moneda cubaití, una moneda que hasta ayer mismo no tenía valor alguno. Las cosas, por lo tanto, parecen estar cambiando aquí en Jordania. Ahora solo queda esperar a que termine la reunión del gabinete que se encuentra reunido en estos momentos y también queda esperar a ver si se acentúa o disminuye el sentimiento pro iraquí aquí en esta ciudad. Esto es todo desde Amán, Rafa. Gracias, Hilario. Nuestro compañero Hilario Pino en Amán esperando, como otros tantos periodistas, la posibilidad de entrar en Irak y Cubait. Gracias, Hilario, y mucha suerte en ese intento. El gobierno israelí no ha ocultado por su parte su satisfacción por la claridad del mensaje de Yosbush y es que para el primer ministro israelí, Isaac Shamir, no puede haber paz en Oriente Próximo mientras Saddam Hussein siga dirigiendo el gobierno de Irak. El gobierno israelí ha acogido con auténtico alivio las palabras del presidente norteamericano y coincide con los Estados Unidos en la necesidad de imponer un nuevo orden en el Oriente Medio. En realidad, para Israel, el objetivo de la ofensiva aliada debería ser terminar de una vez y para siempre con Saddam Hussein, hombre que se ha convertido en el centro de todas las declaraciones. No es tanto Cubait lo que importa, sino anular el poder del líder iraquí. El primer ministro Isaac Shamir ha vuelto a repetir que no habrá paz en Oriente Medio hasta que no desaparezca de la escena política Saddam Hussein. El laborista Simón Pérez ha llegado más allá al asegurar que el líder iraquí deberá ser juzgado como un criminal de guerra por las muertes que ha provocado. Los representantes religiosos también han insistido en que mientras Saddam Hussein continúe en el poder, siempre existirá el peligro de que encabece una coalición árabe contra Israel. Después de unas horas de tensa espera hasta conocer cuál sería la reacción oficial de la Casa Blanca, el gobierno israelí respira ahora tranquilo, reconocer que las fuerzas multinacionales proseguirán sus trabajos para terminar con el arsenal militar iraquí. Desde Jerusalén para Telemadrid, Rocío del Cerro. Y entre tanto los países de la comunidad europea parece que renuncian a tener voz propia en todas las decisiones sobre el desarrollo de la guerra y prefieren seguir el dictado de los Estados Unidos. Por su parte la OTAN, la Alianza Atlántica, apuesta por garantizar la dismilitarización iraquí. Los americanos no van a darle cuartelas a Saddam Hussein según fuentes de la OTAN. La estrategia de Estados Unidos es que los iraquíes dejen atrás el grueso de su material militar. Para los expertos de la Alianza Atlántica ahora hay que aprovechar la ocasión no sólo para echarlos de Kuwait sino para impedir que puedan volver. La clave del final del conflicto es que Irak deje de ser una potencia militar en la zona. Mientras, la CE renuncia a tener una voz propia. Su presidente de turno, el luxemburgués Jacques Post, ha dicho hoy que no hay ningún elemento nuevo y que deben ser los estados implicados militarmente sobre el terreno y los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU los que tomen la decisión sobre el acto del fuego. La comunidad europea no ha sido hoy muy original como no lo ha sido desde el inicio del conflicto. Aquí en Bruselas el portavoz de la Comisión Europea, que es el órgano ejecutivo de la CE, ha declarado que lo que tiene que hacer Irak es cumplir las 12 resoluciones de Naciones Unidas. Por su parte, cooperación política, que es la voz diplomática de los 12, no ha hecho público ningún comunicado. Pero, según ha trascendido, la mayoría de sus miembros están de acuerdo con los Estados Unidos. La declaración de Saddam Hussein de que va a retirar sus tropas no es suficiente. Desde Bruselas, Carlos Carballo para Telemadrid. Y de la Comunidad Europea, uno de sus países miembros, a nuestro. Y es que en las bases militares españolas se han iniciado hoy simulacros para la evacuación de heridos. Nos todos de pensar que con la guerra prácticamente ganada, los aliados se disponen a repatriar a sus muertos y heridos en combate. Las bases de Morón y Rota vivieron durante esta jornada un simulacro de evacuación de heridos de la Guerra del Golfo. Helicópteros del Ejército de Tierra Español aterrizaban y despegaban ininterrumpidamente entre ambas bases, ya que el plan contempla este recorrido para alojar a las víctimas en los diferentes centros hospitalarios dispuestos en las proximidades. Otro de los recorridos previstos era Morón-Madrid para desplazarlos hasta Torrejón, Zaragoza o Alemania. En caso de que el conflicto se dé por terminado, la base militar de Morón pasaría a una tercera fase dentro del plan estratégico previsto. Recordemos que la primera fue para la carga y descarga de los superbombarderos B-50.